Si tú no me quieres, es mejor que tú me dejes. Si tú no me llevas, no me traigas, dame hilo. Omega, bájalo tonto. Caricia. Oye, aquí te habla Omega, el puente. Sigue compartiendo con los traficantes.com Que te mantiene en adelante. Pero bien, no. Por qué me tratas así, 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 así no fuera nada. Ay, no. Sigue mintiéndome. Y eso a mí no me agrada. No, no, no. Por qué me tratas así, 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 así no fuera nada. Ay, no. Sigue mintiéndome. Y eso a mí no me agrada. No, no, no. Acaríciala. Por qué me tratas así, 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 si no fuera nada. Ay, no. Y eso a mí no me agrada. Ay, no, no, no. Por qué me tratas así, 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 si no fuera nada. Ay, no. Y eso a mí no me agrada. Suena, suena, mambo. El más terminal. El mi music. Acarícialo. Y yo, oiga. Matián anda a presión. Matián anda a presión. El fuerte. ¿Por qué me tratas así, 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 si no fuera nada. Ay no, sigues mintiéndome, eso a mi no me agrada No, 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 no me tratas así, 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 así no fuera nada Ay no, sigues mintiéndome, eso a mi no me agrada No, no, no Omega, acaríciala Vamos al bongo Hola mames Me tienen la presión El fuerte Vamos al bongo Vamos al bongo Oye, trafico en el tubo, con los traficantes son dos gomos A la solfección El fuerte Lo traficante punto com Tú no estás Con al bongo Acaríciala Me tienen la presión Si tú no me quieres, es mejor que tú me des Si tú no me quieres, es mejor que tú me des Si tú no me quieres, es mejor que tú me des Si tú no me llevas, no me traigas, dame hilo Si tú no me quieres, es mejor que tú me des Si tú no me llevas, no me traigas, dame hilo Si tú no me quieres, es mejor que tú me lleves Si tú no me llevas, no me traigas, dame hilo Acabo con todo El más criminal Suena, suena mambo El fuerte Acabo con todo Están oyendo Otro mambo no me va El que me cajo Mambo viola yo El fuerte El que lo sabe hacer Se ha calado Lo mató